Gabriel Velasco es candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, número 13 en el Tarjetón. Es un joven de todos los valores éticos, la más alta formación intelectual. Ha sido un destacado líder gremial en el Valle del Cauca con gran sensibilidad social, número 13 en el Tarjetón, Senado-Centro Democrático.